Esta tarde, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, informó de la captura de tres hombres vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Con esto ya suman 113 las personas detenidas por este caso. La Comisión Nacional de Seguridad informó sobre la detención de tres implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Se trata de Bernabéz Otelo Salinas, Cruz Otelo Salinas y Mario Taboada Salgado, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, que opera en Iguala Guerrero. En esa ocasión, los dos primeros habrían recibido a los jóvenes por parte de elementos de la Policía Municipal de Iguala. También se sabe que Bernabéz Cruz, presumiblemente, estaba a cargo del armamento del grupo delictivo del que formaban parte. Por lo que hace a la detención de Mauro Taboada Salgado, sería otro de los directamente relacionados, el principal involucrado en el homicidio de Julio César Mondragón Fontes. Lo anterior se desprende de la declaración de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, principal responsable del ataque contra los estudiantes. Al momento de ser detenidos por elementos federales, los tres sujetos portaban armas de fuego y cartuchos útiles. Existen, por supuesto, órdenes de aprehensión aún por complementar, fundamentalmente la de Fernando Flores. Y también te puedo señalar que el material de la investigación se seguirá trabajando. La investigación no se ha cerrado, el material de la investigación se advierte que se camina por la ruta correcta. Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Con estos tres asegurados ya suman 113 detenidos y 131 consignados por el caso Iguala. Informó Carlos Quiroz. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.